Se ha celebrado la primera Junta de Gobierno local, constituida formalmente, que se llevarán a cabo todos los viernes de cada mes. La alcaldesa ha explicado que la situación de la deuda del Ayuntamiento cacereño es mayor de lo que se creía y ha responsabilizado de ello al Gobierno socialista anterior al que ha calificado de despilfarrador. El concejal de Economía y Hacienda, Sergio Velázquez, ha aclarado que existe una deuda pendiente de pago de más de 84 millones de euros frente a la deuda declarada por el Gobierno anterior, que ascendía a 25 millones. De los 84 millones de euros de deuda actuales, 31 corresponden a deudas con los proveedores generada por el Gobierno socialista. Que la deuda del Ayuntamiento de Cáceres asciende a 11 de junio de 2011, que es cuando este Gobierno tomó posesión, a 84.566.571 euros. 84.566.751 euros. De esa deuda corresponde toda la deuda correspondiente a proveedores, ascendería a 31.884.342 euros. Repito, deuda a proveedores, 31.884.342 euros. Toda esta deuda con proveedores se ha generado durante los cuatro años de Gobierno del Partido Socialista. A esa deuda con proveedores, además, habría que sumarle una deuda con bancos de 35.993.040 euros. Aunque, según el concejal, esta cifra no es definitiva, pues hay que sumarle las revisiones de precios de Coniser y el autobús urbano, por lo que la deuda podría superar los 90 millones de euros. Además, en la liquidación del año 2010 se arroja un resultado negativo, puesto que se ingresaron 69 millones de euros frente a los 90 de reconocimiento de obligaciones, es decir, se gastaron 21 millones más de los que se ingresaron. La primera orden que di en intervención, el día que asumí el cargo de concejal de Economía y Hacienda, fue hacer la liquidación del año 2010, que debería haberse hecho el 1 de marzo y que no estaba hecha. Esa liquidación del año 2010 arroja el siguiente resultado. En 2010, el Ayuntamiento de Cáceres ingresó 69 millones de euros. Ese fue el ingreso líquido del Ayuntamiento. Por contra, reconoció obligaciones por valor de 90 millones de euros. Un desequilibrio entre ingresos y gastos de más de 21 millones de euros. Ese desequilibrio presupuestario sobre el que no ha actuado en ningún momento el Gobierno Socialista de los últimos cuatro años es el que ha provocado esa deuda gigantesca a que tenemos que hacer frente en la actualidad. Por otro lado, el remanente de tesorería del Ayuntamiento es negativo en más de 7 millones de euros, lo que supone, por el lado económico, que el Ayuntamiento no dispone de liquidez y desde el punto de vista jurídico, obliga al Gobierno actual a que los resultados económicos del 2012 arrojen un superávit de 7 millones de euros para contrarrestar. Según Elena Nevado, en la legislatura anterior se llevaron a cabo ciertas actuaciones que considera tirar el dinero, como es el taller de risoterapia en el que se gastaron 10.000 euros. Por ejemplo, Gincana Móvil, 20.000. Elaboración de una canción electrónica, 18.000. Taller de risoterapia, si tuviera alguna gracia, 10.000. Espacio demotecnológico, es decir, compra de ordenadores viejos para hacer una exposición, 13.000. Realización de talleres de disc jockey, 18.000. Compra de 10 teléfonos móviles usados para la acción avalancha móvil, 4.400. Actividades, me tomen todo, 12.000. Y así, un largo etcétera, que les aseguro, me da vergüenza seguir enumerando. La situación del Ayuntamiento de Cáceres desde el punto de vista de la solvencia es muy grave. Por ello, han elaborado un plan de medidas de contención de gastos que pretende mejorar los servicios y reducir el gasto corriente. Las primeras medidas que se han puesto en marcha es la reducción de concejales liberados, el control del gasto corriente, la anulación de las subvenciones que no afecten al ámbito social y la imposibilidad de realizar inversiones. Otra de las medidas más importantes que se van a llevar a cabo es la de sacar al público tres concursos, en primer lugar de telefonía, ya que se ha detectado un gasto desorbitado de unos 300.000 euros solo en el edificio del Ayuntamiento en la anterior legislatura. También se sacarán a concurso el suministro de la energía eléctrica y los seguros de responsabilidad civil y vehículos municipales. Otra de las medidas que se quiere tomar desde la Corporación Municipal es resolver el concurso del servicio de aguas antes de final de año, lo que supondría unos ingresos que necesita el Ayuntamiento. Lo primero que vamos a hacer, a las medidas que ya hemos anunciado, es sacar tres concursos, que van a ser el concurso de la telefonía, porque hemos detectado un gasto desorbitante en teléfono, solo en el edificio de este Ayuntamiento hemos gastado el año pasado casi 300.000 euros en teléfono, y eso no puede ser. Tenemos que mejorar el servicio y reducir ese gasto. Vamos a sacar también a concurso el suministro de la energía eléctrica, porque no se ha hecho nunca y se puede reducir mucho. Hemos gastado 2.324.000 euros en energía eléctrica y esta cifra se puede reducir muchísimo. Y también vamos a sacar a concurso los seguros de responsabilidad civil y de vehículos municipales, porque hemos gastado casi 200.000 euros, que se pueden mejorar también notablemente. Por otra parte, la alcaldesa Elena Nevado ha respondido a preguntas de los periodistas sobre los rumores de cierre del edificio Marcadero, que no va a cerrar sus puertas, pero van a desarrollar un proyecto que no genere tanto gasto. Además, ha declarado que el edificio Marcadero se construyó como un semillero de empresas, pero se ha convertido en un semillero de enchufados y ocupas que si tienen algo que aportar seguirán allí y si no, no. Saben ustedes que yo he repetido hasta la saciedad que el edificio Marcadero se había convertido, en lugar de en un semillero de empresas, en un semillero de enchufados, y me afirmo y ratifico. Todas las personas que hay en el edificio Embarcadero son unos ocupas, autorizados por el anterior equipo de Gobierno. No están pagando absolutamente nada por la utilización de ese edificio y, si tienen algo que aportar, van a continuar, pero si no tienen nada que aportar, lógicamente, nosotros queremos que ese edificio sirva para los fines que se establecieron. Gracias.